Sobre mi mundo, que te costaba decir, voy a morir en lo mejor Mañana, cuando yo me vaya, mis sopas llorarán por mí Mañana, cuando yo me vaya, mis sopas llorarán por mí Llorarán botas de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán botas de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán botas de sangre, por el amor que hemos tenido Llorarán botas de sangre, por el amor que hemos tenido Un lobato de sangre, por el amor que hemos tenido Que no te quito, un cosido de sangre, por el amor que hemos tenido Ya me voy, ya me estoy yendo, en la puerta de tu casa, ya no me has quedado. ¡Gracias! 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 El que se va, se va nomás a tren. El que se quieva el orangir. El que se va, se va en la plaza y ven, el que se queda llorando, es porque vivo cantándome, me recordabas llorando, es porque vivo cantándome, me recordabas llorando. El que se va, 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 se va Dormígone, siento de haberte querido, Dormígone, siento de haberte querido, Esto que vivo cantándole, Luz de voladas, llorando, Esto que vivo cantándole, Luz de voladas, llorando, Luz de voladas, llorando, Parece que ya va a llover, mi corazón destrozado Parece que voy a llover, los días están pasando, los meses están pasando El jugo de fruta ha quitado, como las flores del campo Ay que triste yo me fui, por eso ya quiero llorar Recordando los momentos, el que fui mostrando el río Mi ser, mi ser, mi se es temerde Mi ser, mi ser, mi se es temerá Si no me interesa, porque no me arrasas Mi ser, mi ser, mi se es temerde Y ser, y ser, y ser que me haga Si tú me querés, ¿por qué no me deseas? Si tú me amas, ¿por qué no me abrazas? ¡Ahora ya estarás contento, ahora ya estarás alegre! ¡Ahora ya estarás contento, ahora ya estarás alegre! ¡Ahora estarás contento, ahora ya estarás contento, ahora ya estarás contento, sleeve! ¡Ahora estarás contento, ahora ya estarás alegre!